Vario Hermoso Esta es mi tierra, también mi vida Este es el suelo donde nací Santa Lucía de mi terruño Y van a puirse por emitir Santa Lucía de mi terruño Y van a puirse por emitir Santa Lucía de mi terruño Y van a puirse por emitir Santa Lucía de mi terruño Y van a puirse por emitir Santa Lucía de mi terruño Y van a puirse por emitir Santa Lucía de mi terruño La milagrosa Santa Lucía, coge con ella en del Obasar Todos sus hijos son bendecidos, de Otoño, Jotaro y Tajoá Y en esta escuela, lindo colegio, canto oratorio, no hay yo ya hay Desde diciembre, 13 o boquero, le venerá quien de Paraguay